Música 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 Que perejiste La ventanita del amor se deserró Música 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 Que nos sigamos contigo Y tenerte por siempre contigo Ya no soy nada, no soy potente Con tu familia Vamos a poder Cuando te posibilidades Con tu familia Anda, dame tu cariñito Lo necesito Anda, dame una miradita Lo quiero a gritar Ya no soy nada, no soy nada Lo understand Si te 급 es el sol Porque no buscante Porque no buscante Porque no buscante La tryba tingú Lo necesito No sé la vida, no sé la vida Andaré a mi casito, no necesito Nena, dame la boquita Yo soy lo que quiero más, pero tú no quieres Yo soy lo que quiero más, pero tú no quieres Andaré a mi casito, no necesito Andaré a mi casito, no sé la vida Andaré a mi casito, no necesito Nena, dame la boquita Yo soy lo que quiero más, pero tú no quieres Yo te lo voy a buscar y aunque no se para nada Yo te quiero amar, yo te quiero adorar Yo te quiero amar, yo te quiero adorar Andaré a mi casito, no necesito Andaré a mi casito, no necesito Y no la veo en la boquita Andaré a mi casito, no necesito Andaré a mi casito, no necesito Andaré a mi casito, andaré a mi casito 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 Alguien aplaude por ahí